¡Hey! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura Marvel Legends de Kraglin de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Así que quédate y bienvenido a VlogBlister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos aquí el render digital de la figura posada, un arte promocional en el fondo Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 3. Y en la parte superior tenemos el nombre de Kraglin. En el primer lateral tenemos un render digital del personaje, en la parte trasera tenemos otro render digital de la figura posada. Junto con los accesorios que incluye, así como un render de la pieza buff que incluye, un montón de letritas y el código de barras. En el siguiente lateral tenemos el render de cómo vamos a ensamblar a Cosmo. En la parte de arriba tenemos la insignia de los devastadores, el logo de Marvel Legends. Y en la parte de abajo tenemos un montón de letritas. Como accesorios tenemos este pequeño cuchillo que vamos a ver si le queda bien a la mano. En Bona la primera la verdad es bastante sencillo, aunque sí queda me parece un poco flojo. Y adicional pues tenemos la flecha que pues le dejó Yondu o que tomó de Yondu, me parece creo que se la dio Peter Quill, si mal no recuerdo, la flecha. Y bueno, es prácticamente el mismo molde que el de la flecha del Yondu de Guaranes de la Galaxia Vol. 2, solamente con algunas leves diferencias en el tono de naranja. Creo que es un naranja más intenso y la flecha pues también viene en un dorado un poquito más brillante. Y aquí tenemos a Kraglin y vean nada más el esculpido, se parece un montón al actor Siangun. Me gustó bastante todo el detalle que le imprimieron, como por ejemplo las cicatrices aquí en la frente. Tenemos también aquí una cicatriz debajo del ojo, el detalle de la barba difuminada. Lo que sí me extrañó bastante es que tiene un ojo más pequeño que el otro. No sé aquí si haya sido un error de impresión en el caso de mi figura. Todas las figuras salgan así, no sé, pero vean, sí se alcanza a percibir un poco que uno de los ojos es más pequeño. El sombreado y el detallado de pintura están excelentes, pero esta parte me extrañó bastante. No sé si haya sido solo esta figura o sean todas las demás. El esculpido de las orejas, bastante correcto. Aunque bueno, aquí vemos esta línea de plástico cruzando la cabeza. El detalle de la cresta está genial, viene en un plástico ladrillo metálico, muy padre. Se parece bastante a la cresta de Yondu, aunque pues sí tiene ahí algunos detalles y acabados un poco diferentes. En cuanto a molde, tenemos un reutilizado de brazos y piernas de la figura de Yondu de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Lo único que cambia pues es el detalle de las manos y obviamente el color del plástico y acabados de pintura, como por ejemplo en este brazo. Tenemos la armadura decorada en color plateado. Y las piernas, aparte de ser un plástico de un color diferente, pues las botas también tienen ahí un decorado en color naranja ladrillo en algunas partes de la bota. Pero fuera de eso es el mismo molde en estas extremidades. En cuanto al torso superior e inferior, pues es prácticamente nuevo. Tenemos aquí un corte de diafragma y tenemos decoraciones bastante bonitas como el cierre, decorado en color plateado con borde negro. Tenemos algunos bordes en color negro también a lo largo del torso. Me gustó bastante este detalle del cuello, como que viene aquí con algunos pliegues y se ve que pues por debajo tiene una especie de camiseta de cuello largo o algo así. Pues me gustó que se vea todo ese borde, también le aporta bastante visibilidad en esta parte del cuello y de la cabeza. Tenemos estos tirantes con el portaflechas y bueno, este viene incrustado en el torso. Incluso aquí se ve el agujerito, aquí solamente pues es colocarlo en su lugar, pero bueno, el momento de articularlo seguramente va a botar este pequeño clip o este pequeño poste que viene incrustado en el torso. En la parte trasera pues vemos ahí algunos relieves adicionales que le dan pues algo de dimensión a la figura. Con Kraglin tenemos doble punto de articulación en la rodilla, giro de 360 en el muslo. Tenemos movimiento en el pie hacia adelante, hacia atrás con giro de 360. Tenemos un split bastante bueno con movimiento de pierna hacia el frente de 90 grados. Movimiento de pierna hacia atrás limitado, giro de 360 en la articulación del diafragma. Articulación lateral un poco limitada, movimiento hacia el frente, nulo prácticamente, movimiento hacia atrás, un poquito mejor logrado. Tenemos movimiento de brazo de 90 grados, giro de 360 en la totalidad del mismo, giro de 360 en el bíceps. Doble punto de articulación en el codo, articulación en la mano con el pivote hacia el brazo. Y tenemos un giro de cabeza de 360 grados con un rango de movimiento lateral regular, movimiento de cabeza hacia abajo muy corto y el movimiento de cabeza hacia arriba es regular. Y Kraglin mide aproximadamente unos 17.5 centímetros de altura si tomas en cuenta obviamente el largo de la cresta. Y así luce Kraglin junto a su amigo Yondu y podemos ver que efectivamente pese a tener el mismo molde de piernas con este torso nuevo y tan alargado pues si le da un poco más de altura que a su compañero. Y así luce Kraglin junto a los guardianes de la galaxia, en su mayoría son de la wave de Mantis. Tenemos a Nebula, la buff que es Mantis. Tenemos a Gamora, a Rocket con Baby Groot, tenemos a Star Lord y por último a Drax de la wave de Titus. También lo comparamos con los dos villanos de la película volumen 1 y volumen 2, Ronan el acusador y Ego. En mi opinión tenemos una buena figura, me gustó sobre todo el esculpido del rostro, se parece un montón al actor. Aunque si me hubiese gustado que incluyera un rostro silbando para complementar mejor el accesorio de la flecha. Para los que piden figuras pinless pues bueno no les va a caer bien la noticia de que los brazos y piernas son reciclados de la figura de Yondu. Pero bueno creo que esto no me molestó para nada, son extremidades que le funcionan bastante bien a la figura. Además con los decorados adicionales que tienen tanto el brazo como las botas luce bastante bien. Eso si es un personaje de nicho, no es para todo mundo esta figura, solamente si eres completista del MCU o quieres complementar tu alineación de los guardianes cinematográficos es una figura que te recomiendo. Después de esto tal vez la puedas conseguir más adelante con alguna rebaja adicional pero eso ya dependerá de que tanto tiraje hubo de esta figura. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería, chau chau. ¡Gracias!